¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky Este pedazo de juego que no empezó muy bien en sus inicios pero que a través de los años y de mucho parche y mucho trabajo de los desarrolladores se ha convertido en un juegazo y yo tenía muchísimas ganas de probarlo de hecho he estado hablando con mis compañeros Reynor, Esquipa, Gato y demás para que más adelante cuando yo ya tenga un poquito más de vicio con el juego se unan a mis partidas ¿vale? o yo unirme a las suyas así que vamos a empezar ya y vamos a ver cómo es ese inicio del juego vamos a darle a jugar partida y vamos a ver qué tal se nos da en la inmensidad del universo a ver si no muero, vamos nada más empezar, esperemos que no bueno chicos, ya estamos aquí en este planeta que la verdad es que tiene mucha vida ¿eh? vale y creo que he caído en el peor puto planeta del mundo vale con la C realizo un escaneo ¿no? vale entonces lo que tengo que hacer es polvo de ferrita a ver recoger polvo de ferrita creo que ha ido en el puto planeta más malo del mundo tío vale, con esto, o sea que coña uff vale, el juego me va aquí polvo de ferrita ¿vale? y cuánto el juego me va un pelín bueno, me va a 48 o 50 FPS ¿vale? pero está en normal ¿vale? vale reparar los daños del escáner continuar eh reparar ¿vale? esto como se repara ahora vale, reparar aquí y vale, perfecto escanear sodio a ver el sodio es este en A me hace falta me hace falta escudo si no voy a morir ¿eh? porque aquí está la mierda esta, la toxina si, voy a morir a ver, ¿son las plantas o qué? ¿qué coño es? a ver a ver, el sodio es para la protección ¿qué coño no me ah, vale con la puta E no me lo dicen no me lo dicen eh vale vale vale, aquí dice que vale, recarga la protección a ver X a ver X llaman vehículo recargar equipamiento coño y ahora vale ¿cómo coño hago yo esto? recarga del menú X menú rápido X o del inventario TAP vale, en el inventario cargar vale bueno, bien, 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 bien vale, vale, vale poquito a poquito poquito a poquito me ha dejado tibio de vida menos mal que ahora me recupero un poco pero me ha dejado tibio voy a coger más por si acaso porque este planeta es jodido no me podrían haber dado un planeta más más divertido vale, vale vale, ahora es que tiene un un hitbox bastante jodido, eh voy a recargar voy a coger suficiente sodio porque no quiero morirme y suficiente mineral de ferrita por si acaso vale, perfecto ahora venga vámonos eh llega a la señal marcada a la señal marcada ¿dónde está? a ver, ¿esto qué es? carbono, bien ¿y esto qué es? esto no se puede coger, ¿no? ah, no se requiere guante NBQ no, sí, NBQ ¿y esto? di, 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 di di hidrógeno di hidrógeno se me ha acabado la batería ¿de esto qué? carga del arma agotada se me ha acabado la batería a ver, pues eh este, quité, quité, quité vale hostias láser de extracción cargada con carbono tecnología recargada ok al 61% tengo que coger más carbono porque es con lo que se con lo que estoy recargando esto espérate, no me fío de esas criaturas que no quiero que me ataque o sea, aquello rojo ¿qué es? voy a mirarla ahora vale perfecto perfecto poquito a poquito poquito a poquito eh sin prisa las plantitas aquello rojo voy a mirarlo esto puedo hígado de felino vale ah, le puedo hacer más daño pero no me marca más nada ¿no? vale voy a coger dihidrógeno de hecho dihidrógeno dihidrógeno vale se requiere láser avanzado voy a coger más arbolitos de esto más carbono ok vale nada está vale voy a coger el carbono mejor ahora y voy a recargar voy a recargar el láser de extracción perfecto ahora me marca para allá voy a recargar ¿de dónde coño está la mierda esta de...? aquí voy a recargar la protección esta perfecto no quiero jugármela ni un pelito que estoy... ah, mira aquí hay materiales que estoy en un planeta bastante jodido un momento ya espera voy a bajar un poquito el volumen porque... tiqui 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 opciones generales será, ¿no? música, ¿vale? a ver 50, ¿vale? perfecto ahora ve aquí aquí hay algo vale, ¿esto cómo lo hago? a ver a ver saca y elimina los componentes dañados para abrir vale, lo estoy sacando, ¿no? ah, vale así es saca, ¿no? se requiere paseatlas paseatlas buscar microposador, vale y esto lo que tengo que hacer es ah, vale, vale, vale guardármelo en el esotraje vale, perfecto y ya está ya no hay más nada por aquí bueno, voy a seguir para allá eh, eh bicho, bicho, bicho fuera, bicho polvo de ferrita bien esto no tiene hay un arbolito que voy a coger más carbono por si acaso y ahí hay cristales guapos vale usar la C para ver recursos clave hostias serán enemigos esos de allí vale yo no voy a desviar mucho ya lo averiguaré oh muerto bicho hostia tormenta ¿en serio? no, no, no espérate espérate que llegue espérate que llegue espérate que llegue tormenta no, eh espérate que llegue porque me va a coger la tormenta de lleno vale me canso ah, vale a la a la derecha abajo aquí hay más cositas por aquí vale venga me va a coger me va a coger pero bien la tormenta a ver si puedo ocultar por aquí entre los árboles o algo no por aquí hay otra mierda esta a ver eh repáralo esto es para acá y para acá nanite yo espero aquello que es otra vale hay mucha tormenta espero que no dure mucho espero que no dure mucho, eh la tormenta porque si no voy a estar jodido vale perfecto y por aquí no hay ninguna ah esto esto a ver esto vale 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 no esto que coño de que estoy que estoy en una cueva o no donde coño estoy a ver vale he salido uh espérate protección 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 porque me voy a joder perdiendo esta la mierda ahí un planeta tóxico mira que tengo mala suerte para aterrizar en sitios como estos vamos mira que tengo mala suerte donde coño esta la mierda esta allí vale voy al refugio rápido para ocultarme de la tormenta ahora cuando estoy llegando está imaginando cuando estoy llegando en serio pues nada ya no hay tormenta ¿no? voy a recoger por aquí se ve que hay una puerta si no perfecto aquí se abre una puerta ¿no? primer auxilio vale vale muy bien muy bien muy bien todo muy bien todo sentarse a ver como te sientas ahí todo doblado a ver aquí para acá y a ver esto archivo holográfico vale vale recuperar suministros perfecto perfecto yo tengo el sello hermético pero aquí tiene que haber algo más ¿no? o no 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 hay más nada por aquí aquello que es voy a ir para allá ¿eh? aquello tiene pinta de ser debe ser una base es una base ¡hombre! carbono bien ahora vamos a ver por aquí si hay algo de interés o no por aquí de momento hay carbono condensado ¿qué coño? es un enemigo ¿no? ¡ocia! 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 ¡Muérete, perro! ¡Bien! ¡Bien! Los refuerzos llegarán en... ¿en qué, en qué, en qué? ¡Uh, que vienen más, que vienen más, que vienen más, que vienen más! Me voy, me voy, me voy. Me voy porque no tengo un equipamiento para combatirlo, pero antes quiero entrar aquí. Quiero ver si aquí puedo entrar. Puerda reforzada. No. No. Me hace falta una herramienta más potente. Me voy de aquí, me voy. Me van a linchar, pero rápido. Me van a linchar, pero rápido. F, ¿dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave, joe? ¿Dónde está mi nave, joe? Que no la veo. Allí. Vale. Vale. Vale, me voy. Me voy, me voy, me voy. Vale, tengo que recargar esto. Tecnología recargada. Perfecto. Madre mía. Los putos robots que me van a liar ahí. Y yo solo quiero salir del planeta. Joder. Ya me queda poco para llegar. Vale. Yo creo que ya se ha hecho. Vale. Perfecto. Ahora recogemos esto. Mierda. Inventario completo. Espera un segundo, a ver. A ver si puedo arreglar esto de aquí. Vale. ¿Qué raro? ¿Polvo de ferrita pura? Esto no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, ¿eh? Ah, mierda. ¿Por qué es polvo de ferrita? Que estoy tonto. Y ahora tengo que marcar aquí... 50, creo que me hace falta. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. ¿Me puedo recoger esto? No, no me dejo recogerlo. Voy a reparar antes de esto. Los propulsores de lanzamiento. Los propulsores de lanzamiento. No puedo recogerlo. Ahí va. Volver. Ahora sí. ¿No puedo recogerlo? Inventario completo. ¿Por qué? Si lo... Exotraje. Vamos a ver. El soporte vital con que se recargaba con oxígeno, ¿no? Vamos con un poquito de oxígeno. Oxígeno por aquí. Esto lo recargamos. Esto. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar para ver si... Ay, mierda. Me he equivocado. Voy a tirar esto a ver si... Descartar. Vale. Ahora. Voy a mover esto para acá. Y a ver ahora si puedo cogerlo. Vale. ¿Puedo volar ya? ¿Ya puedo volar? Mierda. ¿Qué me he salido? A ver. Advertencia de entorno. Doxicidad externa. 62.0. A ver. Usa la W para despegar. ¿Qué raro? Propulsor. Cargar. Yo creo que ya está, ¿no? Está todo recargado. Yo creo que sí, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo volar, ¿o qué? Mantén pulsado. Ah, mantén pulsado. Ah, mantén pulsado. Y yo dándole. Ya estamos volando. Toma ya, ya estamos volando. Pues esto gira. Vale, 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 vale. Vamos a salir de este puto planeta ya por fin. Vamos a salir. Poxa, qué guapo. ¿Cómo se escucha? Se escucha como si fuera una turbulencia. Chulísimo, chulísimo. Cuatro planetas, dos lunas. Qué pasada, qué pasada. Vale. Ahí si puedo salir ya de la atmósfera. La aceleración con el shift. Que será también con el 7, ¿no? Motor de pulso con el espacio. Qué pasada. Hostia, qué guapo. Mierda. He hecho un... No puedo moverme, a ver, no puedo moverme. Joder, estoy... En una nube de asteroides. Me voy a chocar, me voy a chocar. Joder. Vale, vale. Pero está por conocer, sin descubrir. Qué pasada. Ahí está. Y ha descubierto esto. Origen de la señal. Llegada en una hora. Qué pasada. Qué pasada. Bueno, pues aquí se va a quedar el primer gameplay de Noman Sky. Que es una auténtica pasada. Me lo he pasado bastante bien. Y eso que no he descubierto ni una millonésima parte de lo que ofrece el juego. No he descubierto nada. Solo he salido de un puto planeta. Un planeta apestoso que era... Que era tóxico. Pero ya está. No he descubierto más nada. Qué pasada. Y una de las cosas que me gustan que es un detalle guapo es que la nave abajo a la izquierda pone mi nombre. Pone mi nombre. Abajo a la izquierda. La... La interfaz está muy guapa. De la nave es muy básica, muy simple. Encuentra el alijo. Pues... Aquí se va a quedar el primer gameplay de Noman Sky. Y no va a ser el último ni mucho menos. Porque es una auténtica pasada. Este juego es el típico que... que te hace desconectar, ¿vale? Cuando estás cansado de... de shooter, de no sé qué, no sé cuánto, PvP, qué sé y tal, para cuál. Pues... Yo creo que este juego es el típico juego que... que lo que te hace es relajarte y dejarte llevar. O sea, dejarte llevar. Es investigar a tu ritmo, eh... conocer nuevos planetas, nuevas criaturas, eh... conseguir mejores cosas. Es simplemente eso, relajarte y dejarte llevar. Una pasada. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay de No Man's Sky. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!